¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te preguntan? Si ¿C compare' esta jornada? ¿Cara qué? Gracias acisión. ¿Qué pasa? ¿Cara qué? ¿Qué pasa con alguien? ¿Cara qué pasa con él? ¿Cara qué pasa con él? ¿Quién? ¿Así? ¿Cara qué pasa con él? ¿Quién? ¿Qué pasa? pero María menyimpan segala perkataan itu di dalam hat y 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 Música a 25 años el ritmo es muy bueno cada vez la música y la música es gloria en excelsis ayer 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 i i i i i Seguida, aku masih tua Bila saatnya nanti, ku tak bergaya lagi Ku pimpin, sudah jadi benar Masa-masa, powis dimalang sayang Selamat malam Terima kasih, powis dimalang sayang Terima kasih, powis dimalang sayang Terima kasih, semuanya Terima kasih, semuanya Terima kasih, semuanya Terima kasih Terima kasih, semuanya 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 Gracias por ver el video.